como están espero que te encuentres bien el día de hoy en este nuevo vídeo te vamos a enseñar cómo desactivar los comentarios de tu cuenta de facebook y tú eres una de las personas que te gusta comentar y no quieres ir recibir comentarios de las publicaciones así que en este vídeo te voy a enseñar paso a paso cómo desactivar los comentarios de nuestras publicaciones pero antes de continuar te invito que te suscribas a mi canal de youtube comentar y dejar tu like en esta ocasión lo vamos a hacer por facebook like así que si tienes facebook like o también la otra aplicación la de facebook oficial también lo puedes hacer por ambas aplicaciones para hacer esto vamos a entrar acá nuestra cuenta de facebook as screen facebook estando acá vamos a ir acá las tres rayitas pero primero te voy a enseñar mi cuenta de facebook como usted verá yo acá tengo algunas publicaciones y como usted verá acá tenemos todavía activo lo que es los comentarios cualquier persona puede comentar nuestras publicaciones puede escribir y si no quieres tener estas publicaciones públicas para ello te voy a enseñar cómo hacerlo para que así puedas desactivar los comentarios de las publicaciones de facebook para ello vamos a salir de acá seleccionamos sacar los tres rayitas haces clic acá estando acá vamos a seleccionar acá donde dice configuración haces clic una vez seleccionado acá para ello vamos a para ello vamos a buscar donde dice acá publicaciones públicas una vez que se ha encontrado publicaciones públicas vamos a darle clic estando dentro de acá vamos a buscar acá donde dice comentarios de publicaciones públicas si lo tienes acá en público para ello lo vamos a activar acá donde dice amigos de amigos haces clic ahí una vez que lo hemos activado ahí para ello vamos a salir a nuestro perfil de facebook retrocedemos a nuestro perfil para ello vamos a entrar a nuestro perfil de facebook entramos acá nuevamente y como ustedes verán ya tenemos lo que son los comentarios de publicaciones desactivado como ustedes verán acá tenemos las ya no tenemos activo lo que es los publicación de los comentarios de las publicaciones hace ratito como les enseñé salía lo que es acá el comentar pero en esta ocasión ya no tenemos lo que es las publicaciones y los comentarios ya no tenemos activo solamente solamente tenemos la reacción manito arriba y el compartir así que cualquier persona podría hacerlo lo que es dar manito arriba como damos manito arriba y también puede compartir tus publicaciones ya no estaría ya no estaría comentando las publicaciones que hagas así de fácil puedes desactivar los comentarios de las publicaciones de facebook espero amigos que este vídeo les haya servido mucho no olviden suscribirse comentarnos y dejar tu like bien 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 ¡Gracias!